El turismo gastronómico puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de un destino. Una razón es que los viajeros ven en esta práctica una manera sostenible de apoyar la recuperación de un lugar. Además, también creen que es un medio ideal para conocer la cultura del destino. Entre los distintos viajeros que visitan el país, los estadounidenses son algunos de los que se muestran más complacidos con nuestra comida, según un informe de PromPerú. De hecho, en un rango de 100 puntos, califican con 91.3 de promedio nuestra gastronomía y toda la experiencia que la rodea. Los más satisfechos son aquellos que nos visitan con amigos o en pareja. Asimismo, los estadounidenses son los viajeros que más reseñas publican acerca de gastronomía peruana en webs especializadas como Expedia, Google o TripAdvisor. Si bien valoran el sabor y la variedad de los platos, destacan los insumos naturales, orgánicos y de temporada, así como las recetas tradicionales o ancestrales. Por ello, al viajar al Perú, se sienten atraídos sobre todo por los restaurantes que poseen estas características en su propuesta. Pero también por aquellos que enriquezcan su experiencia gastronómica. Así, entre los comentarios positivos más recurrentes que hacen los estadounidenses, se encuentran el entretenimiento del lugar, la decoración y su cercanía con atractivos turísticos. Para aprovechar las oportunidades que brinda este mercado, es crucial tener en cuenta algunos aspectos. Al visitar nuestro país, uno de cada dos turistas estadounidenses utilizaría una agencia de viaje. Además, buscarían tener una estadía prolongada y por ello elegirían un alojamiento acondicionado para permitirles trabajar y vacacionar. Un buen porcentaje de ellos se hospedaría en un hotel de cuatro o cinco estrellas. Los estadounidenses preferirían opciones de comida típica y ancestral debido a su estrecha relación con la cultura peruana, por lo que los restaurantes deberían apostar por satisfacer esta demanda. Asimismo, deben tener en cuenta que los productos naturales, la variedad y el entretenimiento siguen siendo grandes motivadores para estos viajeros, incluso más que antes. Por ello, la propuesta gastronómica debe ser única, de calidad y creativa. Para más información, visita www.turismoin.pe Bicentenario del Perú 2021